Uno ve imágenes, y es mucho más lindo sentirlo y vivirlo. Y desde el mismo río, en lancha, así que de ahí desde temprano embarcados y disfrutando de nuestro río, de nuestra naturaleza, y de un evento que sin duda le ha dado a Reconquista y a la provincia de Santa Fe a través de Reconquista un posicionamiento con uno de los certámenes más importantes del país. Bueno, lo otro era... Lo otro, no, mirá, lo clave de todo espacio político es tener sus encuentros, su organización, saber, y allí se dio un trabajo de comisiones en el que hay que tener una escucha activa, y esas escuchas son mucho más ricas cuando las podés hacer presencialmente, como en todas las otras actividades. El Zoom te aporta un poco, pero en esto, cuando estás en gestión, cuando estás con muchos frentes abiertos, lo que necesitas es que el equipo sea grande. Y cada uno de los que nos representan, nos acompañó desde las PASO hasta acá, desde el momento inicial de la instancia electoral, son parte de un equipo, y ese equipo tiene que opinar, sugerir, criticar, pedir modificaciones, afirmar caminos correctos. Y estas reuniones tienen que ver con eso, tienen que ver con la mejor gestión para Santa Fe en el 2022. 2022. 2023 existen cuando las cosas se hacen bien en los años anteriores, no en unos meses antes de las elecciones. Y a lo que a nosotros nos interesa fundamentalmente es cumplirle a los santafesinos con las expectativas y mostrar que este proyecto se va consolidando y es necesario que permanezca, y es necesario que tenga su continuidad para la forma en la que se están haciendo las cosas. Es muy probable, es muy probable que todos, es un ejercicio también sano, tener unas PASO que duran unos 40, 50 días, y después cada uno a lo suyo, a la gestión, en esto creo que el que se equivoca, se equivoca feo en la relación con la gente, el que cree que hay que estar en campaña permanente, en internas permanentes. Los PASO son parte de un sistema de selección donde la gente ordena las listas. Para Info Los Andes de Julio Los Andes de Neuquén, ¿qué opinión le merece esta pelea que hay entre Cristina y Fernández? Cristina y Alberto estoy hablando, ¿no? Yo voy a ser muy claro, tuvimos y terminamos recién un acto por Malvinas y con un lema importantísimo que los veteranos están trasladando a la sociedad, Malvinas nos une. En un día donde hablamos de tamaña consigna y de unión, todo lo otro es secundario. Lo que necesitamos es esto, lo que necesitamos es más unión de los argentinos, más cariño de los argentinos por las cosas propias, sentir orgullo por el país que tenemos, por las cosas que tenemos. Y la unión es la que nos va a permitir enfrentar las dificultades que se tienen. Pero el día de hoy merece el reconocimiento de esta parte, todo lo otro está después. Si nosotros ponemos las otras cosas sobre una consigna como Malvinas y Malvinas nos une a los argentinos, nos estamos equivocando. La misma pregunta que le hice en Tartaga, ¿la conectividad ya es una realidad o no en la provincia? La conectividad tuvo ayer un paso importante. Ayer se abrieron los primeros sobres para calificar a las empresas técnicas que tienen que llevar adelante el tendido de los más de 4.000 kilómetros de fibra. Buena cantidad de empresas y de buena calidad. Hay un plazo de 12 meses para la ejecución plena de llegar con la fibra a los 365 municipios y comunas, cada uno con su método de enlace técnico. Y ojalá lo podamos ir visualizando en cosas que se tienen que ir dando durante el año, durante ese año de ejecución. Hay algunos barrios ya de Rosario y de Santa Fe donde los primeros componentes empezaron a licitarse para garantizar Wi-Fi y fuerte vínculo con las escuelas y los sectores donde no hay. En los otros vamos a ir en la medida que se va avanzando con el tendido, ver cómo se pueden ir generando algunos vínculos de la red provincial. Red provincial que va a tener unido a todos los municipios, a todas las comunas, a todos los centros de salud, a todas las comisarías, a todos los juzgados, que va a permitir fundamentalmente el desarrollo de la telemedicina en los centros de salud. Charlamos con los directivos y docentes de la escuela de enfermería la importancia que nosotros le damos a esa formación, porque en muchos de los lugares son los que van a tener que manejar el equipamiento para la captación de imágenes. Con qué dispositivo se puede captar una imagen, donde a lo mejor esa enfermera es la que está de turno, llega a una emergencia y automáticamente con conectividad y con un buen dispositivo de imágenes puede estar consultando con los centros principales de la provincia, tener un diagnóstico rápido que nos haga ganar tiempo en la atención, que nos haga ganar tiempo en cómo se dan las primeras instrucciones en ese diagnóstico. Entre ellas, a todas las otras que nos imaginemos, el campo con la agricultura de precisión, las escuelas rurales con plena posibilidad de estar funcionando, los elementos que de seguridad nos va a potenciar, porque vamos a tener anillos digitales en los ingresos de todas las rutas a la provincia. La posibilidad de tener conectividad nos va a garantizar también el refuerzo de todos los esquemas de biovigilancia en las principales ciudades. Es un aporte que no solamente tiene que ver con lo educativo, quizás lo educativo ha sido el disparador porque en pandemia nos pegó duro en la cara que había 500.000 chicos fuera de cualquier conexión. Y eso, una provincia como la nuestra, tiene que dar un salto. Y esa es la decisión de llevar adelante este plan como uno de los estratégicos para el desarrollo de la provincia, porque a esto se le suma todo el desarrollo de los sectores productivos en el vínculo con sus clientes y sus proveedores, los profesionales, con la posibilidad del teletrabajo con una herramienta indispensable que tiene que estar en cada rincón, si no nos generamos arraigo, si no hay que irse a un lugar donde haya buen internet. Y lo que necesitamos es desparramarlo en toda la provincia. En reforma de la Constitución, ahí ingresó otro proyecto del bloque del diputado Giustiniani, creo que hay otro en la Cámara de Diputados. ¿Qué piensa hacer el gobierno? ¿Un proyecto propio de reforma? Porque creo que usted no comparte más o menos la idea de que es posible la reforma. Pero, ¿tendrá un proyecto propio el gobierno? Yo creo que ojalá sobre este tema pueda haber algún esquema de consenso y de acuerdo y que se discuta. Son muchos años donde esto pasa, donde se le puso en algunas otras etapas mucha energía, mucho tiempo. Hay argumentos a favor sólidos. Una Constitución que tiene más de 60 años, sin duda que algunas cosas han cambiado en 60 años como para mirarlo y somos de las pocas provincias que no las ha modificado. Lo que quiero que tengamos claro es que es un momento muy particular en donde si hoy empezamos a preguntar con alguno o todos ustedes vieron que me llevo los bolsillos llenos de papeles, puedo decirlo que los abrimos todos acá y ninguno me pide la reforma de la Constitución. Yo creo que nosotros desde la acción de gobierno y de la acción de la política en general tenemos que ir apuntando las prioridades que hoy marca la gente. Si seguramente estamos avanzando en agua potable, estamos avanzando en cloacas, estamos avanzando en vivienda, estamos avanzando en ruta, estamos generando más empleo, incorporar o que la gente vea que además se analiza la reforma de la Constitución o algunas modificaciones de leyes importantes, seguramente el clima puede ser distinto. Que nosotros queremos la autonomía para los municipios, sin duda, para algunos eso significa que hay que modificar la Constitución. Nosotros creemos que se puede avanzar y mucho con el marco legal. Creemos que los menores pueden estar votando al igual que pasa en la Nación. A los 16 años se puede elegir un presidente, pero a los 16 años no se puede elegir un gobernador o un intendente. Entonces hay cosas que sin duda desde ese punto de las instancias de mayor nivel de participación es donde nosotros queremos que los municipios sí tengan un rol mucho más activo, un rol mucho más cercano a lo que la demanda de hoy te indica. Todo lo que sea la salud, todo lo que sea la seguridad, tiene en el municipio un actor importante. No puede no estar incorporado en más facultades para poder avanzar. Desde ya hay muchas sobre esas acciones y facultades que nosotros las hemos tomado. ¿Las comunas cada cuatro horas de elecciones? Bueno, este es el otro tema. Nosotros también mandamos un proyecto para que generando una adecuación se pueda estar por ley también extendiéndole los mandatos a cuatro años. Vuelvo a lo mismo. Allí es donde aparece uno de los elementos donde algunos dicen que la Constitución no permitiría eso. Yo le puedo decir una cosa. La Constitución también dice que las ciudades, para ser declaradas ciudades, tienen que tener 10.000 habitantes. ¿Cuántas declaramos en el último periodo que no tienen 10.000 habitantes y fueron declaradas ciudades? Por lo cual, hay interpretaciones e interpretaciones. En el mismo sentido, si alguien puede declarar ciudad algo que no tiene 10.000 habitantes porque entiende que ese desarrollo de ese pueblo va camino a y necesitaría y potenciaría ser ciudad de la misma manera si ese presidente comunal tiene las mismas atribuciones, casi que un intendente, ¿por qué no puede tener las mismas atribuciones en el mandato? Ese mismo pueblo que tenía menos de 10.000 habitantes, tenía un presidente comunal que duraba dos años. Se pasó a ciudad y ahora dura cuatro. En muchos casos es la misma persona, es el mismo pueblo, y pudimos cambiarlo. Me parece que son cosas de sentido común, que ojalá, si hay sentido común, yo lo que visualizo es que debe haber un gran entendimiento. Si hay un gran entendimiento, siempre es más fácil avanzar en lo que una actualización pueda permitir. Proyectos hay, que hay presentaciones sin duda. Bueno, ojalá haya un buen clima para analizar ese y para analizar otros temas importantes que en Extraordinaria hemos enviado también a la legislatura. Gobernador, bueno, quizás deba dar más entrevistas acá en el norte para que las conferencias no se vuelvan eso. Eso capaz que debería suceder. Le pregunto, ¿qué opinión? No se vuelvan eso de que las conferencias de prensa se vuelvan entrevistas y no conferencias, concretamente. Quizás están faltando más entrevistas acá para el norte, o entrevistas para los periodistas acá del norte, como quizás brinda en otros lugares, y entonces no sucede esto. Es una sugerencia, ¿no? Le hago una consulta. ¿Qué opinión tiene al respecto de la declaración del exministro Zahín en el juicio de Alvarado? La verdad no las he escuchado, no las he leído. ¿Y qué opinión definitivamente abandonó la lucha contra el crimen organizado? Refiriéndose... A usted. Bueno, creo que los hechos van a demostrar y demuestran lo que estamos haciendo todos los días y lo que haremos hasta el último día. La última de mi parte. Dos años de pandemia, la gente comenzó a salir, se comenzó nuevamente a juntar, la economía ha comenzado despacio a funcionar. ¿Cuál es el mensaje del gobernador de la comunidad? En realidad, la comunidad santafesina de agradecimiento, porque somos la provincia que tiene hoy los mayores indicadores de producción, de inversión y de crecimiento del trabajo registrado. Claramente todos nuestros sectores, desde el sector agropecuario, el sector agroalimentario, el sector industrial, que fueron los que desde el inicio de la pandemia pudieron en gran parte llevar adelante su actividad plena. Todo el sector agropecuario y el sector agroalimentario fueron claves para alimentar a todo el país en ese momento. Y la provincia fue gestionando para todos nuestros sectores industriales, particularmente todos aquellos que están desarrollando su actividad. En muchos de nuestros pueblos y ciudades de tamaño medio, de tamaño chico, donde las naves son grandes, los espacios y separación entre los trabajadores son importantes, las autorizaciones para funcionar. Y a todo eso, acompañándolos con el mayor esquema de financiamiento que tuvo la provincia en su historia, 26.500 millones en un acuerdo con el Banco Nación, donde Santa Fe bonifica la tasa, y eso ha generado una fuerte toma para capital de trabajo, para niveles de equipamiento, para lo que es la incorporación de tecnología. La pandemia también, lo que pasó con las escuelas, donde las desnudó, que no tenían el nivel ni el vínculo con sus alumnos, como se planteaba, dentro de las empresas también hay falencias. ¿Por qué? Porque los clientes empezaron a demandar con el uso de las redes, con el uso de Internet, y la empresa no estaba preparada. Los proveedores le estaban mandando programas ya en forma digital, y no había equipamiento para eso en las empresas. Ahí hubo que dar un salto también de incorporación de tecnología a muchas de nuestras industrias, y eso fue financiado por la provincia. Pero sobre todo, porque hay una decisión clara de este gobierno, acompañar prioritariamente al que trabaja, al que invierte y al que produce. Ese es el norte de este gobierno, y para eso mucha inversión en infraestructura, el norte es testigo del crecimiento de las inversiones en infraestructura. ¿Para qué? Para que el sector privado sienta que si el Estado está presente, está poniendo lo mejor de 100 inversiones, está dando una señal clara de que puede estar invirtiendo, de que puede estar pensando en involucrarse. A propósito del aumento del apoyo a la producción, conocí de su posición contraria al aumento de las retenciones de aceite y harina de soja por parte del gobierno de la Nación. Lo que le faltó decir es si esto es constitucional o no, la medida. Esa decisión será interpretación legislativa y judicial. La política es la que uno plantea. Nosotros nunca estuvimos a favor de las retenciones, y particularmente cuando estas retenciones crecen, castigando al valor agregado. Que usted pueda tener una inducción para que la materia prima incorpore valor agregado, es decir, que el grano en la Argentina se vaya con el mayor grado de valor y no sea India o China, donde los trabajadores sean los que se beneficien de esa transformación, inducir con un tratamiento diferente del tema de las retenciones es una señal. Cuando usted las iguala, le da lo mismo sacar granos, o le da lo mismo que ese grano ocupe mano de obra, tenga inversión, tenga transformación, tenga sus productos, que tengan más valor, que puedan traer un mayor nivel de divisas a la Argentina. Yo creo que se ha dado una discusión adicional, cuál es el marco legal que sostiene. Hasta aquí, en cada uno de los presupuestos, este gobierno, el gobierno anterior, tuvo retenciones. Y fueron retenciones aplicables y las que fueron marcándose. Queda acá la discusión, seguramente para algunos, de que como no hay un presupuesto de este año, sino que hay un reconducido, allí puede haber una diferencia de interpretación. Ahí está el que dice, cada presupuesto tiene que tenerlo, y otros te dicen, bueno, si tengo el año pasado donde estaba y reconduzco, tengo también las mismas atribuciones. Pero el aumento es anticonstitucional, porque la 125 generó precisamente eso, que tuvo que ir al Congreso. ¿Se acuerdan en el 2008? A partir de allí, a partir de allí, quedó establecido un esquema de cómo se aplican, que fue aplicando todos los gobiernos hasta hoy. Por lo cual, o han sido todos inconstitucionales, o se ha encontrado... Estaba legislado por ley, Omar. ¿Cuál ley? La ley del presupuesto, es lo que se establece en el esquema del presupuesto. Entonces, la discusión... Y murió el 31 de diciembre. Bueno, pero ahí está el tema. Usted deja a una nación sin presupuesto. ¿Qué se hace cuando una nación no tiene presupuesto? Se reconduce. Se reconduce. Ese presupuesto que usted reconduce, tenía incorporada la autorización. Entonces, esa será una discusión. El tema de fondo, yo creo que aquí, lo que tenemos que poner en el foco es el siguiente. En el momento que la Argentina tiene, en el momento que el mundo vive, nosotros tenemos que alentar a que se produzca más, a que tengamos más carnes, a que tengamos más granos, a que tengamos más procesos de transformación. Nosotros acabamos de lanzar un programa Santa Fe Siembra Más, para que tengamos más siembra de trigo, más siembra de maíz, más siembra de soja, más siembra de sorgo, más siembra de productos frutihortícolas. ¿Por qué? Porque eso es fundamental para tener el stock suficiente para abastecer el mercado interno y para tener saldos exportables. Y para abastecer en cantidad, para que no tengamos lo que pasa cuando alguien va a comprar y hay pocas cosas. El que vende lo pone más caro. Si nosotros tenemos poco trigo, tenemos poco maíz, tenemos poco sorgo, sin duda que va a valer más en un momento donde se lo demanda y se lo necesita. Tenemos que crecer fuerte en el esquema de producción, porque la Argentina tiene que volver a generar riqueza. Y de esto hay que hablar. Esto es fundamental. Porque no podemos no asumir que el país no es un país rico. Es un país con potencialidad de ser un país rico. Y para eso hay que volver a generar riqueza. Usted no puede distribuir lo que no tiene. Y nosotros tenemos claramente hoy... Y se puede gastar más de lo que se recauda. Tal cual. Frente a ese tema, si usted gasta más de lo que recauda, se tiene que endeudar. Y las demostraciones de endeudamiento han sido claras. El último endeudamiento del gobierno anterior nos tendría que tener en este año pagando 19.000 millones de dólares y el año siguiente 22.000 millones. El total de las exportaciones de Santa Fe, para que ustedes tengan una idea, de todo el año, han sido 17.000 millones. Es decir, Santa Fe es la provincia que exporta el 23% del total nacional. El 23% del total de las exportaciones no alcanza para pagar lo que habría que haber pagado en un año. Por lo cual, estas son las locuras que no hay que volver a cometer más en la Argentina. Ni enloquecerse con el endeudamiento y en no generar los elementos para más riqueza. En ese sentido, precisamente se critica desde la oposición que Perotti está como sentado sobre la caja, algo así como que es de voto de la Virgen del Codo y no larga un peso. Y otros elogian, digamos, la administración buena en ese sentido. Tuvimos que pagar... Y ahora genera una polémica. Pongámosla en claro. Tuvimos que pagar esta semana 125 millones de dólares de un préstamo que no pedimos, que no usamos, pero sí lo tenemos que pagar. Nadie me dejó una alcancía con la cuota, la primer cuota de vencimiento de los 500 millones de dólares. Hubo que ir juntándola con recursos propios. Y si usted no tiene una buena administración, difícilmente pueda estar pagando los sueldos en tiempo y forma como se están haciendo. Estar pagando las jubilaciones en tiempo y forma como se están haciendo. ¿En la cuota de descubierta? ¿Cómo? En la cuota de descubierta. En la cuota de descubierta. Sin sostener tasas altísimas para poder cumplir en plazos. Ustedes saben cómo nos tocó arrancar. No pudimos pagar los sueldos, no pudimos pagar el aguinaldo en tiempo y forma. Hoy todo eso es parte del pasado y es una de las tranquilidades que tienen todos los trabajadores. Pero no solamente los trabajadores, todos los proveedores del Estado. lo que fue salud con deuda altísima de muchos meses y tener que estar hablando lamentablemente en plena pandemia para que vuelvan a confiar y nos vuelvan a generar insumos y acompañamiento. Entonces, la administración a veces tiene circunstancialmente saldos positivos. ¿Y esos saldos positivos usted qué hace? ¿Lo deja en una caja ahí parado o lo aprovecha 15, 30 días en obtener algo de una tasa de interés de plazo fijo porque me van a servir para generar y tener más recursos? Es lo que hacemos. Ahora, usted mira, depende del ciclo, porque los que miran esto que ven, al día tal había de plazo fijo 20.000 millones. Si mirarían a 5 días después, seguramente no están mal los 20.000 millones. ¿Por qué estuvieron allí? Porque son previos a los pagos a los proveedores, a los pagos a los contratistas, a los que están haciendo la obra pública. Entonces, hasta que llegue el día del pago, los tengo puestos allí para conseguir más recursos. Vamos a una familia. Es lo que haría cualquiera, es lo que hace una pyme, le quedó un saldo, ¿qué quedaste con un saldo? ¿Qué hiciste? ¿Lo tenés guardado? No, tratás de que el banco te pague algo y te juntaste unos pesos que lo usás para algo que tenés. No es distinto, no es distinto. Entonces, el santafesino creo que tiene hoy la tranquilidad que nosotros cuidamos. La moneda del que menos recursos tiene pero cumple con sus obligaciones, hasta el que más recursos tiene y cumple con sus obligaciones. Y los tenemos que administrar de la mejor manera, con la mayor austeridad posible, y que nos permita cumplir las responsabilidades que tiene el Estado, hayamos contraído deudas nuestras o no, es una responsabilidad de la provincia y la tenemos que pagar y es lo que estamos haciendo y es lo que vamos a hacer. Entonces, en eso, tengan la tranquilidad que es una discusión ajena a la realidad, ajena a la mirada. Porque usted me dice, ¿tuvieron plazo fijo en lugar de atender a los enfermos? ¿Se dejó a algún enfermo sin atender? ¿Tuvieron plazo fijo en lugar de tener ambulancias nuevas? ¿Dejamos de acergar ambulancias nuevas? ¿Tienen plazo fijo en lugar de tener el boleto educativo para los docentes? Tenemos el boleto educativo para los docentes. ¿Tener el plazo fijo y no pusieron algo que aliente al comercio, al consumo y la ayuda al bolsillo de la gente? Pusimos billetera Santa Fe. Por lo cual, el codo es para no borrar lo que uno escribe con la mano y lo que uno escribe con la mano es cuidar los recursos y inyectarlos en aquellos sectores que lo necesitan en los momentos que lo necesitan. Muchas gracias. ¿Tiene previsto más o menos un panorama de la cantidad de cosecha tanto fina como gruesa para la próxima temporada? Esperemos la mejor. Nosotros con el programa Santa Fe Siembra Más esperamos tener un 20% más de producción cosechada. Creemos que se va a sembrar más con lo cual en eso nos va a dejar la posibilidad de ser una provincia que tenga un saldo productivo fuerte para su mercado interno y para los saldos exportables. Gracias, señor gobernador. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.